Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a una cápsula semanal de economía, donde vamos a estar revisando qué es lo más importante para la semana en curso, tanto en México como a nivel internacional. Entonces, les muestro el calendario de lo que viene aquí en el país. Primero, el día 9 de febrero tendremos el dato de inflación al cierre de enero. Estamos viendo un mes de enero con una inflación alta. En enero estamos esperando una inflación del 0.82%, y esto se debe principalmente a dos motivos. Por un lado, la inflación subyacente, que es aquella que no toma en cuenta los precios de bienes agrícolas ni de los energéticos, tuvo un ligero repunte durante enero debido a la actualización en el IEPS de algunos productos, como son el tabaco o las bebidas azucaradas, además de que hemos seguido viendo un incremento en el consumo de productos que se compran en los supermercados, por ejemplo, debido a que las restricciones de la movilidad con cierre de restaurantes hacen que las familias cambien sus patrones de consumo y compren más de este tipo de bienes. Por ello, tiende a subir un poco más el precio. Por otro lado, también vimos un incremento en los precios de las gasolinas, que siguen presentando avances importantes desde hace dos semanas, así como de algunos otros productos agrícolas. Entonces, en total, estamos viendo que la inflación para enero estaría subiendo desde 3.33, que se quedó en la primer quincena, hacia el 3.50. Entonces, un incremento en las expectativas de inflación. También un dato importante que se va a presentar en la semana será la decisión de política monetaria de Banco de México. Esta se va a dar a conocer el 11 de febrero. Y entonces, aquí estamos esperando un recorte en la tasa de referencia de 25 puntos base. Es decir, pasaría de 4.25 hacia 4. ¿Por qué pensamos que vendrá este recorte? Número uno, en nuestros pronósticos, hacia el cierre de año seguimos viendo la inflación dentro del rango objetivo del Banco Central, por ahí de 3.70%. Número dos, las expectativas de inflación están ancladas en el mercado. Es decir, a Banco de México no solo le importa cómo está la inflación ahora, sino qué está pensando el mercado de la inflación que vendrá dentro de un año. En este sentido, en la última encuesta del Banco de México, la inflación hacia los siguientes 12 meses se mantiene en 3.52, por debajo del nivel máximo que permite el Banco Central. Y creemos que eso también contribuye a que Banxico pudiera recortar las tasas. Finalmente, el tercer motivo es que la actividad económica, a pesar de la recuperación que hemos estado platicando en los meses anteriores, pues sigue siendo afectada por el impacto de la pandemia. Aún estamos lejos de recobrar los niveles previos a la contingencia sanitaria y es por ello que al combinarse inflación estable dentro del rango objetivo con actividad económica aún enfrentando desafíos hacia adelante, pensamos que Banxico podría recortar en 25 puntos base la tasa de referencia el 11 de febrero. Finalmente, otro indicador interesante que vendrá en esta semana, es el 11 de febrero, sale la actividad industrial. Pensamos que en diciembre, que es este indicador, va a estar saliendo para diciembre, la actividad estará creciendo cerca de 0.41%. En diciembre alcanzamos a ver que tanto las actividades manufactureras como de construcción continuaron avanzando. Entonces, en resumen, podríamos esperar que mientras que el sector industrial avance en diciembre, el sector de consumo presenta un ligero retroceso debido a que, ya saben, ahí se implementaron las medidas de distanciamiento social, se cerraron restaurantes, se cerraron algunas tiendas comerciales y esto hará que la economía, cuando salga el IGAE, dentro de un par de semanas de diciembre, presente una ligera reducción. En Estados Unidos, ¿qué viene de importante? También es una semana donde estaremos conociendo información relevante para la política monetaria. El 10 de febrero tenemos el dato de inflación para el mes de enero, el mercado está esperando que la inflación se quede por ahí de 1.5%. Hacia adelante lo que se observa en Estados Unidos es que las presiones podrían comenzar a acumularse debido a que estamos viendo estímulos económicos, una recuperación en el consumo y sobre todo que cuando se compare un abril de 2021 con un precio del petróleo alrededor de 60 dólares con un abril del 2020 con un precio negativo en el barril del petróleo, pues ahí tendremos un pico inflacionario y luego regresará poco a poco. Entonces el mercado estará muy atento a este anuncio y también a la comparecencia que llevará a cabo Jerome Powell, el presidente de la FED ante el Congreso de los Estados Unidos. Es una comparecencia semestral, esta será el 11 de febrero, donde le dará a conocer al Senado el estado de la economía, el estado del mercado laboral, qué piensa hacer la Reserva Federal para seguir apoyando la recuperación económica. Finalmente, el día 11 de febrero tendremos el reporte mensual de la OPEP. Este va a ser muy interesante ya que, como les platicé hace un momento, el precio del petróleo ha venido incrementando de forma sostenida desde por ahí de finales del 2020, por ahí de noviembre, cuando se dieron a conocer los planes fiscales que tenía Biden, pues estamos viendo una recuperación en el precio del petróleo y esto generará una discusión dentro de la OPEP acerca de si ya es conveniente comenzar a reducir la producción de petróleo o si se mantendrá estable conforme a los últimos acuerdos. Como se pueden dar cuenta, todos estos indicadores nos van a dar una pista importante hacia dónde podrían ir los mercados y si quieres conocer el resultado de estos y la interpretación que le estamos dando, por favor, revisa nuestros reportes a través de WhatsApp y por correo. Y si no los tienes, no los recibes, por favor, pide a tu asesor la información para que puedan llegar. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana.